Así decide qué se siente, que me descanse a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Pero es la región, que allí te va a durar, y al morar lo debes mirar hasta hoy. A ver si lo vas a ver, la comando va a traer, Maradona es más grande que tiene.